Sean bienvenidos a un video más, el día de hoy nos encontramos acá en la casa de los niños, verdad? Y está Agustín y Eddy tras de cámara Hola Tim, por acá estamos, a ver que es lo que vamos a hacer ahora con el niño Es que la otra vez que les fuimos a cortar el cabello, vimos que tenían muchos piojitos y liendres Entonces se los vamos a quitar porque los piojos pues ocasionan que nos den granos Y pues nos enfermamos también, entonces vimos que tenía y también trajimos un champú acá Que nosotros fuimos a preguntar y nos dijeron que era muy bueno para matar los piojos Entonces nosotros lo trajimos, entonces nos indicaron cómo hacerlo Que ellos tienen que tener mojado el cabello, nos dijeron entonces se lo vamos a lavar y luego le vamos a aplicar esto Se lo vamos a dejar 5 minutos y los vamos a peinar con peines finos que compramos también Entonces vamos a lavarle hasta la cabeza al menos Vamos a darle una limpieza Batín Una limpieza, a modo de que le quitemos todos los liendres ¿Liendres o liendres? ¿Cómo es? No sé, ¿Cómo se llaman? ¿Liendres digo yo? ¿Liendres? ¿Verdad? Sí Sí, porque como yo, nosotros hemos visto que con esa clase de champú para los piojitos Se le caen rápido Son buenos Y quedan bien limpiositos de su cabello Sí, esos champú son bien buenos Ajá, y también a la liendres se empieza a juntar bastante caspa Sí Ajá Y le comienzan a salir granitos a uno y ahí viene produciendo el piojo Y aparte de eso que es incómodo cargar el piojo o liendres porque da picazón Digo, ¿no? Sí Le da mucho picazón Yo Cuando estaba güirito, así como el tamaño de él Me pegaron piojo en la escuela Ni nada Qué gran picazón de cabeza que le da a uno Y uno como en ese tiempo es niño, uno no se preocupa No Y si la mamá o alguien no se preocupa, sí, está uno ahí bien feo Así como ella no se preocupa tampoco No puedo porque la abuelita está bien mala Sí No tiene tiempo para estarlo limpiando Sí, como esto quiere tiempo también Sí Tiene tiempo para estarlo limpiando y todo Y como lo del piojo, un rato está limpio uno Y como si uno no se quita el pelo Los hombres como no se quitan el pelo Les vuelven a hacer También una mujer se tiene que andar peinando ahí Porque si se les pega como cuesta Una mujer se hace los piojos A mi bebé se quitan el pelo A ustedes sí ya se le han pegado los piojos Sí, en la escuela me pegaban los piojos Pero igual me los quitaba la lupe Ajá, ahí me echaban champú Pero de ahí ya no Así como ahorita es grande ya no Porque uno tiene más responsabilidad de estarse peinando y todo eso Ay, pues ¿Y a usted bien? A mí también se me pegaban Ya Ajá, pero igual Bueno Mi mamá andaba ahí viendo qué hacer Sí, pues Con una peineta Ajá Le... Son liendres Son liendres Ajá Pero dicen ellas que ya lo limpió una ¿Quién lo limpió, nene? A mí no Fue mi hermano Son son monitos Sí, es que el otro hermanito de él tenía más Sí, se lo echamos como que se fuera gel Porque es que esto es champú Ajá Es como cuando te vas a bañar Eh... Cerras tus ojos, nene Sí, nene Porque no... No te tienen que caer en los ojos Ya con eso sí ya se le van a ir los piojitos Y como huele, tí Ajá Ajá Sí Y con esto se van a... Y los piojitos ya no van a ver piojitos Y como a ellos les salen Porque como a ellos cuesta que les quiten el pelo Sí ¿Y ese no le da picazón? Bien En el sol, va, que les da más picazón Ajá Así como él ahorita, que bueno que sí Que como a veces no les quitan el pelo luego Ajá Ese es el problema Y como también cuando juegan tierra les cae en el cabello Entonces eso se queda ahí penetrado Sí, porque así como él ya está grandecito Yo creo que ya se puede pasar la peineta de vez en cuando Digo ya O el peine fino ¿Los peines ya quedaron en el cabello? No, yo los tengo ya ¿Los los tragos? Sí Ahí está Chamego, aquí tiene porris Te vamos a dejar ahí un gatito y vamos a pasar los peines Sí, ya en ese viene el otro también Sí Chame Ahí no les cuido a nene Ahí vas a ver, ahí vas a ver que con ese se te van a caer Nene Con ese se te va a caer el otro Pero será que solo con una lavada o hay que echarle otra mañana o pasado Ah, yo creo que una, dos o tres se me cae Ajá Creo que hay que dejarlos ahí unos cinco minutos mientras Entonces La base del champú podríamos decir Así están los peines Sí Y por acá continuamos nosotros ya hasta vos de ahí lavándole el pelo al colocho Al otro colocho Al colochito, al que faltaba Oye, sí, colocho ¿Cuándo te hicieron la limpieza vos, nene? ¿Ah? ¿Cuándo te hicieron la limpieza vos? El domingo ¿El domingo? Sí Pero ya tienen grande el pelo Es que así, honestamente, sí le quedó bastante a él de arriba A él, sí, de arriba A él, ¿no? A él, ¿no? A él, ¿no? A él, no van a ver Sí, le quedó grande el pelo también Ya cuando les vayan Cuando les lavemos el cabello Que les pasemos el peine Que se bañen Y les vamos a lavar bien los hoyos Ajá Los vamos a dejar bien bañados Sí Ay, bien, Catrín Lo que pasa es que ellos se ensucian Porque barran el patio Y hay una gran polvazón Polvazón Y como son niños ellos No les importa empolvarse Es parte de la niñez Sí Sí Todos pasamos esto Sí 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 Dómenme un poquito más Porque este tiene más grueso el pelo Sí Sí, el pelo es más espeso Es más espeso Ajá Ahí tiene los ojos Por favor Ya el otro, mira, bien Ya está esperando Allá está Ajá Que le trabaje bien el shampoo Ahí que haga su trabajo Porque Te pica Ah, porque se están muriendo Ahí está haciendo su trabajo El shampoo, brinda Cabal Y eso es cuando pasamos la peineta Para que salgan Por ahí estamos Lo de colocho ahorita lo esperamos unos cinco minutos Sí Lo que reacciona bien el shampoo Ahí quedó el colocho Ahorita tienes que esperar ahí colocho Tienes que esperar Ajá Se queda su trabajo Entonces seguimos esperando, ¿verdad? Sí, vamos a esperar Muy bien Por acá continuamos nosotros Ahora ya, Tim Ya pasaron los cinco minutos Ajá Ya y estos se van a venir los piojos también Ya las liendres que se les van a ir cayendo ahí Ajá Como Esto es un procedimiento que si se quedan los piojos ahí Este y no le saca uno los piojos Vuelven Igual las liendres vuelven Ajá Y así como ellos están Se tenía que haberle quitado el pelo bien Peloncito Ajá Sí Para que ya no les salgan Si así le dije ¿A qué? Un corte oscuro A bien Sí O sea Con la uno O con la cero Y ahí Ahí si hubieran caído Todas Todito Ajá Y ahorita estuvieran grande Otra vez Ahorita también puede llevar Sí Solo que hay que pagar Es que esa vez había que aprovechar Ahorita hay que pagar otra vez Acá va Alvin Están picando Están picando Te pica la cabeza El shampoo Y antes te picaba también Con el pelo Verdad Yo porque le quedaron bastante Cuando me pasé el peiné Jolo grande Ya ves Piojos grandes Ah Va Alvin Él tiene más liendres que piojos Ajá El canchito Ah Sí Bien El colocho es el que tiene más piojos Ajá Él tiene más liendres Ajá Ajá Tú viste para que te nace un montón Ajá Creo que ya comienza a cosechar Ajá 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 a trabajar allá de hacer el hoyo? ¿Ya terminaron? Ya Ahora nos falta ir a tener dos palos Sí, a la hora Mira como va que ando allá Miren Sí, ya se ve la diferencia Vení con 8, le vamos a pasar peinado también Calidad Sí, hoy sí Ya se ve bastante limpio Ya está limpio Este es el que tiene Ah, la granja, ya hay piojos entre las pumas Mira Hay piojitos grandes Mira, vean ahí Mmm Ahí está Él es el que tiene piojitos grandes Sí, miren los piojitos grandes Miren que ya tiene Ahí miren Como que le revientan Ajá, eso lo come a uno Los piojos Sí, los piojos se lo comen a uno Por eso Tien Ay Este niño sí tiene bastante Él sí tiene bastante Este piojitos grandes Sí Sí Y es que ya le quitaron, dice Sí Y es que ya te pica tu cabeza Hasta que te estoy peinando Sí Ah, pero te sentís rico porque te está raspando el peine Cuando no Sí Y te lo está quitando Sí Y una vez vamos a jugar Sí Espera Mira Sí 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 Sí. ¿No? Alas van. Están grandes los piojos. Pero, ojalá que sí se mejore ahorita. Ah, bien. Porque eso tratamos la manera a nosotros también de quitarles los piojitos. Ajá. Yo digo que por eso le vuelven a nacer, porque como no se cortan enseguida el pelo. Sí. No, pues si hubiera la oportunidad de volverles a quitar el pelo, tendría que ser así, con un peine bajo. Ajá. Adiós colochitos y después vuelven a salir sin piojos. No se aguanta más. Ahí están ellas. Ya el cancha, ya casi quedó. Ya. Ya ni se le mira al liendre, va. Ya no, todas las algunas. Tiene personas que le estoy sacando ahorita. Pero ya no. Como hay unas que no salen con el peine porque son muy pequeñas. Es que a comparación de cómo estaban. Y ya no llegan, ¿no? Tiene a ver que el pelo es más oscuro, va. Más oscuro y es más espeso. Más grueso, espeso. Ahí. Ahí estamos. Yo la otra vez vi un video ¿A quiénes más han despiojado ustedes? Yo vi un video Donde fueron a despiojar a los hijos de Doña Estela ¿Los hijos de Doña Estela? ¿O es que sí? No habían entrado nosotros Ah, no habían entrado Sí, está viendo yo un video Donde estaban despiojando a los niños Todavía no habíamos entrado nosotros Sí, pues ¿Todavía no les duele la cabeza? ¿No? ¿Quieren que lo sigan peinando? Como estos peines son bien finitos Y como los estamos cojando así despacio Ajá A los otros como duelen Muchos peines más grandes Sí, tiene hasta peinándolos Sí A modo de que pase bien el peine bien porque se entera bien Todavía se le miran muchas liendres a él ¿Ya no? Ya no, mira Es que ellos tienen un montón de cosas acumuladas Liendres, piojos Y caspa Ajá También tienen caspa ¿Cómo es que la caspa también es casi igual que los piojos? ¿Cómo da picasión? Yo aquel día cuando me habían quitado el pelo que ya tenía un montón de granos ¿Granos? Granos, ya ves Sí, pero porque los piojos eran los que Comenzaron a hacer su vivienda Sí, les daban eso ¿A vos no te da caspa? ¿Dieres que no? Ah A mí sí, pero Una vez que andaba trabajando en la bananera sí me dio caspa No te me recordé Lo que pasa es que eso O sea que hay que Con shampoo Si uno se baña con shampoo No le da caspa Ajá Ya veis si se mira, limpio, miren Mira, ya tiene Ajá Calidad se les ve Sí Vaya pues Ay sí, colocho Y les vamos a dejar un peine para que de vez en cuando ellos se peinen Ahí se peinan, niños Con ese peine Claro, es que se bañen Cuando se echen el jabón Que se lo bañen Ajá Pero los lavan No solo se lo vayan a poner Sino que los sacuden así en la pila Y se lo vuelven a pasar Eso no creo que cueste, va O se les va a olvidar Por ir a jugar No, por eso sería bueno que cuando se bañen Mira, nene Se echen jabón Y se pasen el peine Así es Ahí estaría nomás Sí Está una buena bañadita Sí Bueno, entonces Miren cómo quedó Así es como Quitamos los chujitos Miren Se mira bien, va bien Sí Ahora va Bastante Ahí está Bueno, vamos a esperar En lo que ellos se echan un baño rapidito Muy bien O sea que los vamos a dejar bañados Ajá Bueno, nos miramos entre un ratito Bueno, entonces Ya Ahorita ya se bañó el niño ¿Cómo se llama usted? Lando Baldo 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 Ajá Para la claridad hubiera salido Lando Sí Hágase para acá, mira Para que se te vea Ya estén bien limpia la cabeza Ya quedó bien bañadito Listo Ahí está Ahí se mira bien Ven, hoy sí Se fueron los piojitos Sí, todos Ya quedó bien bonito Bien limpio Quedó bien Cabal Ahora sí, miren niño Ajá Bien guapo Ya con otra Con otra limpieza más Se le van todos Los piojos, babín Sí Y las liendras Hombre, ya está limpio No, este ya no quedó Ya no tiene Ya no Ya no lo tiene que hacer Tiene que estar peinando Ya quedó limpio Porque ya no se le pegan Cabal Mira que desde después Que te bañes O cuando te estés bañando Mira con tu peina ahí Calidad Calidad ¿Y el otro niño? Se está bañando Me imagino Todavía no ha salido Pero este ya quedó Nítido Nítido ¿Para qué? Limpia Así Ahora ya no te pica la cabeza Ya no Tindió y sí va Ah Ahora quedó bien limpio ¿Verdad? Sí Bueno entonces Así es como hicimos nosotros aquí Ahí comenten Ahí espero que también les guste Nosotros venimos a hacer acá como niños Ya que lo hicimos con mucho cariño Para verlos Bien limpio Sí, así es Bueno entonces Así es como grabó Bing El video Ahí Gracias Eddy No pues sí Ahí para que los niños tengan un cambio Porque Como lo dije Desde hoy Verdad Sí son niños Y no tienen quien los hacer Digamos así Pero Igual él ya está algo grandecito Entonces ahorita dice él Que sí Se va a estar pasando Su peine fino Y Ya Primero de Dios Ya Ahorita van a mejorar Ya no van a tener Ese animalero que tenía Sí Sí Ahí esperando que les guste a las personas Y Que nos pasen un momento agradable Ahí viendo los videos Sí Así es Bueno entonces Nosotros por aquí Vamos a dejar este video Y gracias por vernos Y el apoyo que nos brindan también Y si desean apoyar aquí a los niños Pues Con gusto Venimos a entregar las ayudas También nosotros Así que nos vemos En otro próximo video Adiós Adiós